Música Yo nunca he sido el mejor en nada, ni soy el mejor en nada, nunca, ni casi el mejor. Nunca, ni lo soy. Tengo una cosa muy buena, que es que copio muy bien. Si copio a alguien que hace cosas malas, pues mi vida será, ¿cómo será? Mala. Pero si copio a gente que hace cosas extraordinarias, pues sumaré cosas importantes en mi vida. Música ¿A qué edad me volvería yo? Si pudiera, si tuviera una varita mágica. A los 18 para debutar, a los 29 que gané un mundial, a los 7 años que yo jugaba con mis amigos en el pueblo. Esa es la edad más feliz que yo vivía. Música Conocer a Carlos Marchena nos ha gustado un montón. Los valores del fútbol que son, que hay que tener compañerismo, que no hay que pelearse y que hay que ser generosos. Música 1, 2, 1, 3, ¡me soltemos! Música ¡Aplausos! Música